qué ondas cracks welcome to the paradise bichos cómo están espero se encuentren muy bien bichos hoy nos hemos venido al estadio del celtic hemos venido a hacer un recorrido de aproximadamente una hora dos horas creo hora y media máximo no estoy muy seguro nos hemos venido al estadio del celtic uno de los equipos más grandes de escocia bichos la verdad el equipo que ha jugado con el barcelona real madrid se ha fogueado con buenos equipos así que démosle bichos bien amigos ahora nos dirigimos hacia la planta ahí estamos dirigimos hacia la sala de espera bichos estamos subiendo aquí en el estadio aquí estamos ya dice estadio en tour y aquí están dichas así que démosle he dicho estoy bien emocionado y así se mira el estadio de noche aquí estamos ya qué ondas cracks bichos cómo están sean bienvenidos a una aventura más bichos hoy no hemos venido al estadio del celtics aquí tenemos nuestro gafete vamos a poner hemos venido a hacer un recorrido por él por uno de los estadios más famosos de acá de escocia así que aquí está dicho el gafete si quedemos vamos a hacer un pequeño tour por acá por el lado por el bar que ellos tienen así que tenemos este bar que ellos tienen acá bicho está bien bien bonito mucha gente ha venido al tour del estadio aquí está toda la gente aquí está toda la gente aquí está toda la gente relax echándose una cerveza antes de entrar al estadio al recorrido así que vamos a esperar dentro de unos 5 minutos bichos vamos a dar inicio al recorrido y este sería el bar bien bichos ahorita vamos ya para el tour vamos a entrar los de la una de la tarde así que vamos a empezar un club de fútbol del mundo y la casa de los campeones scottis esta algunas de las todas las hotales ya tenemos una de las hotales que es una de las hotales que están pasando y la chica que están pasando y la chica de las hotales yo soy de la chica de las hotales y la chica de las hotales me parece a un poco chica que era de la chica lo que me parece eso es que no hay que decir el bar un clue si, Así que si el alarma se acerque, la voz de la señora me dice que se va a hacer en este video, seguidme porque lo sé más rápido y más seguros de la ciudad. Vamos a entrar. Gracias. ¿Cuál es el nombre del hombre que empezó el club de Celtic? Mano, ¿Cuál es el nombre del flujo? Marthebevins. Oh, fantastic. Where are you from? From Germany. So we had a German supporter answer a Celtic supporters question. This is terrible folks. There was a tournament played in 1901 in Kelvin Grove. Anybody been to Kelvin Grove Art Gallery or Kelvin Grove Park in Glasgow? Beautiful part of Glasgow if you haven't gone visit… Billy McNeil on the left, John Park in the centre, Bobby Muddock on the left. Estos son todos los trofeos de Navecética en su historia como equipo. En 1953, 1938, son todos los trofeos del Celtic, señores, cuando inició en 1888. En la Copa Corsesa, la Scotixta. Estoy bastante impresionado por todos los trofeos que tiene el Celtic, están acá, todos los trofeos que tiene el Celtic, increíble, nunca me imaginé que cuida tanto, si vamos para recorrerlo. Bienvenido, a todos los que querían una fotografía de la Copa Europea antes de ir a la próxima. El Corridor de Hinderbolto. El Celtic, crees que podríamos llegar a algo más espectacular. Ahora, ustedes han visto que hay dos camiones de display aquí. Estas camiones de display están dotadas en todo el centro del Celtic. Bien, bicho, ahorita nos dirigimos hacia los vestideros de los jugadores, así que vamos a ver qué ondas que nos encontramos por ahí. Bien, bicho, aquí estamos ya en los vestidores de los jugadores. Bicho, acá tenemos las camisas oficiales de los jugadores. Camisas oficiales de los jugadores del Celtic. Todavía no me lo creo, bicho. Realmente impresionante. Bicho, aquí van a guardar las cosas a los jugadores. Su equipo, cosas personales. Bicho, nunca me imaginé llegar a estar en un estadio de Europa. En los vestideros de uno de los equipos super grandes de Escocia. El Celtic Football Club, bicho. Unas gracias a todos. Todavía no me lo creo. No. Así que he dicho, por favor, cuénteme qué está apareciendo en video. Como les digo, no me lo creo todavía. Estamos en los vestidores de los jugadores. Nunca me imaginé llegar hasta este nivel. Totalmente impresionado y mandamos el gafete. Señores, nos estaban contando que en estos vestidores estuvo Cristiano Ronaldo, ha estado Messi, Puyol, varios jugadores de Barcelona, del Inter, del Real Madrid también. Qué chivo, qué chivo. Señores, y aquí vamos, como todo un jugador de Europa. Señores. Señores, esta es la casa del Celtic Football Club. Uno de los equipos más grandes de Escocia. Señores, y aquí estamos. Donde los grandes se sientan. De los grandes jugadores de Europa. Les voy a mostrar sobre el estadio y la cancha. Solo miren, bichos, la calidad del césped. Wow. Señores, no me lo creo todavía donde ando. Wow. No es lo mismo verlo en persona que verlo en cámara, bichos. Wow. Impresionado, la verdad. Fútbol Club. Desde 1888. Celtic. Equipo irlandés establecido en Escocia. En este estadio ha jugado Messi, Cristiano Ronaldo, muchos jugadores de Europa muy famosos. Y aquí andamos, bichos. Qué genial. Música. 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 Música Señores, todavía no me lo creo donde ando En los estadios de Europa Una experiencia realmente increíble Increíble Pichos, el año pasado, si no me equivoco Vi no jugar al Real Madrid a este estadio Jugó Celtics vs el Real Madrid En esta cancha, bichos Han jugado muchos jugadores Los diferentes equipos muy famosos Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona El Inter Bueno Bichos Creo que He tachado algo de la lista De los lugares que siempre quise visitar Un estadio en Europa Y les agradezco a ustedes también por acompañarme Hacer estos viajes acá Wow Realmente impresionado Con la infraestructura que tienen Los equipos acá Increíble Increíble Música 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 bichos el celtic fue fundado en 1888 por irlandeses acá en escocia fue radicado acá en escocia por irlandeses hace bastante por eso tiene la banda el estadio del celtic tiene la bandera irlandés se lo voy a mostrar la bandera de irlandeses la bandera de escocia la bandera del celtic fútbol club bichos bichos ahorita hemos terminado el tour por el estadio ya nos retiramos muchas veces en la tela en canal 4 vimos los estadios de europa una calidad de cancha un fa tremenda la verdad miren aquí se los traigo para que vean impresionante dicho la infraestructura que tienen los equipos acá en europa sigamos bien bicho hemos terminado el recorrido hemos vuelto donde empezamos así que bien bicho ahorita vamos buscando la salida nos vamos el recorrido por el estadio ha finalizado así que vamos buscando la salida bien bicho aquí tenemos un poco sobre la historia aquí está el manager que ha tenido más títulos que ha ganado más títulos con el equipo del celtic 10 scottish league championships 8 scottish cups 6 scottish league cups ahí está el nombre del manager del entonces de aquel entonces el equipo es john john stein 5 de octubre de 1922 al 10 de septiembre de 1985 bichos y hay una frase muy célebre que dice el fútbol sin los fans no es nada y bien bichos espero que les haya gustado este pequeño recorrido por el estadio del celtic welcome to the paradise si se le conoce aquí a la casa de ellos el paraíso así que bichos espero haya sido de su agrado cualquier duda déjenmelo en los comentarios por favor denle like suscríbase me va a ayudar un montonazo créanme así que bicho nos vemos en la próxima ventura cuídense chao